Hola chicas, bienvenidas a mi canal, la hora de recetas y más, ahora vamos a preparar una una receta por decir una botana que va a ser esquite, así le decimos aquí esquite, vamos a ocupar cuatro elotes para desgranar, vamos a ocupar crema, mayonesa, queso para rayar y para arreglar los esquites van a ser chile en polvo, tajino, miguelito, lo que ustedes quieran, salsa guacamaya, de la que les gusta a ustedes, y vamos a comenzar a desgranar los elotes para ponerlos a cocer, miren, vamos a hacer esto, lo vamos a desgranar para poner a cocer el maíz, van a hacer esto, con un cuchillo de cerruchito, que caigan así poco a poco los granos, aquí le llamamos esquite, díganme en comentarios cómo se llaman en su, en su localidad, estado o país, porque como sabemos, en todas partes tienen diferentes nombres, algunas recetas, aquí le llamamos esquite, miren es fácil hacer esto, desgranando el elote, bueno, este ya quedó, vamos a desgranar otro elote, vamos a seguir, hacemos a un ladito los granos, los granitos, y proseguimos, al principio pueden batallar en hacer esto, pero, ya después, ya va a ser fácil, les va a ser fácil, es muy rico el esquite, aquí donde vivo es muy vendido, les sirve, les puede servir para negocio, se los recomiendo mucho, a las personas que les gusta vender, calen con el esquite, y van a ver, que van a vender, muy bien, aquí el vasito chico, ahorita les voy a mostrar el vasito, qué tamaño, lo dan a 20 pesos, deja muy buena ganancia, ¿por qué?, porque es muy rico, y, se antoja mucho, el esquite, si me gustaría que me dijeran, como le llaman en su país, y este, para saber, cuáles son los diferentes nombres, que se le da a esta botana, se venden vasitos, y ahí ya le ponen lo que gusten, queso, crema, chamoy, limón, y lo que ustedes le quieran agregar, bueno, chicas y chicos, ya teniendo aquí desgranadito, el, el, el grano de enote, este, este, miren, y lavadito, vamos a ponerlo a cocer, porque ya ha cocido, vamos a arreglarlo, con su quesito, su crema, y todos los ingredientes más, vamos a ponerlo a cocer en esta ollita, miren, lo vamos a poner, poco a poquito, espero que preparen el esquite, y a la gente que le gustan las ventas, se decida a vender, porque yo les aseguro, que van a tener, su, su ganancia, en esta, en este negocio del esquite, ya después me dirán en comentarios, como les fue, con su venta, o si gustan hacerlo para sus niños, ahora que viene el día del niño, su vasito con esquite, para que lo disfruten, o cualquier día que ustedes quieran, cualquier día que ustedes quieran, y gusten hacer esquite, nada más, van por sus elotes, y ya los desgranan, y los ponen a coser, es muy fácil hacer el esquite, bueno, como ya le prendimos a la estufa, va a tardar de unos 30 minutos, y pero depende, depende si el elote está tierno, o sazón, ustedes van a ver, y a probar el granito, y van a saber cuando ya esté listo, lo vamos a dejar aquí, como les digo, unos 30 minutos, para checar si el granito ya está listo, bueno, bueno, ya teniendo, cociendo el grano, le vamos a integrar sal, esta es al gusto, también le pueden poner mantequilla, o caldo de pollo, para un mayor sabor, ya está al gusto de ustedes, miren chicas y chicos, ya va a estar el granito de elote cocido, y en lo que se termina de coser, vamos a rallar el quesito, y también vamos a partir los limoncitos, miren que rico, este esquite, es de aquí de Sinaloa, el que vamos a preparar, aquí lo consumimos mucho, es una gotana que nos gusta mucho, y la consumimos mucho, vamos a, ahorita vamos a rallar el queso, y nada mas quiero que sepan que el esquite, es de origen prehispánico, y su nombre proviene del náhuatl y esquite, vamos a rallar el queso, pueden usar queso cotija, o un queso para rallar, vamos a rallar el queso, para ponerle a nuestro esquite, aquí usamos el esquite, con queso y crema, limón y sal, o un calcita, pero se sabe que en los diferentes estados, lo hacen de diferentes maneras, este en la ciudad, en otras ciudades, les ponen patitas de pollo, epazote, pero aquí, nos gusta mucho de esta manera, el sabor del caldito del gelote con el queso y la crema, se hace un sabor excelente, miren estamos rayando el queso, pueden usar el que tengan en su casa pero que se pueda rayar, para preparar, para preparar nuestros ricos desquites, miren, ya estando rayado el queso, vamos a ver si ya esta cocido el granito de elote, para que vean como preparamos esta deliciosa botana llamada esquite, bueno, ya esta cocido el granito de elote, ya vamos a preparar unos vasitos con esquite como los venden aquí, como les digo pueden hacer negocio y estos vasitos los venden a $20 pesos. vamos a servir, una cantidad primeramente de granito, asi y le ponemos tantito caldito, seguimos, le vamos a poner, le vamos a poner quesito, le vamos a poner queso al vasito, a su gusto, le vamos a poner enseguida del queso, 2 cucharadas de crema, miren, asi, miren que rico, es una crema de leche, miren, nada liquida, pura crema, otro poquito, ahora vamos a partir los limones, uno para exprimirle uno a cada vaso, vamos a preparar dos, le ponemos su limón, bueno ya habiéndole puesto la crema y el queso, y partiendo los limones, vamos a ponerle otra cantidad de granito de elote, miren, hasta, hasta que el vasito quede casi lleno o lleno, miren, y caldito, del mismo donde cocimos el elote, aquí arribita, le vamos a poner igual, este queso y crema, crema de leche, y mas arribita, una cucharada de queso, y asi sucesivamente, miren, ahi esta, arriba, dejamos este, este pedacito, para ponerle, diferentes, diferentes salsas, al gusto, le vamos a poner, su limón, miren, que delicioso, el vasito desquite, y ya se puede, preparar al gusto, tambien tenemos mayonesa, que es al gusto, a algunas personas nos gusta con mayonesa, y a otras con crema, le voy a poner, le voy a poner, le voy a poner, falcitas a mi gusto, cada quien le va a poner, a su gusto, sería, de esta salsa guacamaya, le vamos a poner, un puntito de tajín, miren, mmm, que rico, y, le vamos a poner, tantito chamoy, miren, vamos a seguir, vamos a seguir, con el otro vasito, le vamos a poner, este le vamos a llenar de desquite, de una vez, miren, granito, granito, y caldito, ahí esta, arriba le vamos a poner, su quesito, su quesito, y la crema, bueno, primero vamos a ponerle cremita, ahi esta, otra poquita, y una cucharada de queso, o es al gusto, lo que le quieran ustedes poner, otro poquito, y ya le ponemos las salsas que queramos, le ponemos, tantita guacamaya, tambien se lo pueden, se lo pueden comer asi, sin salsas, es muy rico, con puro limon, le vamos a poner, de este, polvito, miguelito, una porcion pequeña, y, por ultimo le ponemos, el rico chamoy, pica chamoy, este es, pica chamoy, y ya con una cucharita, ustedes le revuelven, vamos a ponerle, una cucharita, a cada, a cada vasito de quique, miren que delicia, que les parece chicas, chicos, anímense a hacerlo, miren, calientitos, que ricos, les encargo, suscribirse a mi canal, la hora de recetas y mas, eh, darme un like, compartir, y, si los van a preparar, comenten, para saber, que ya los van a preparar, y, muchas gracias, por estar aqui, y, y, cuídense mucho, y bye, y, bye, y, 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 y,